Que raro, si no tenía en el bolsillo Uy, Doraemon, que me parece que se me ha caído ¿Quién es Mono? ¿Quién es Mono? Dímelo Dímelo ¿Quién es Mono? ¿Por qué me chupas? ¿Por qué me muerdes ahora? Salgota la cámara ¿Qué como Mono eres? ¿Qué como? ¿Quién es el más Mono? Es que todo eso con todo no es un pozo A todo el mundo no le gusta a todo Es un animal atrónico ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hago yo con todo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Motivación nivel 10.000 Tío, has reventado algo Reventador, saluda la cámara, chúpala 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 Vale ¡Ay, qué ha sido eso! Escúchame ¡Ay! ¡Ya te escuchas! ¡Fail! ¡Fail! También pones fail Sí, sí Tengo un saco, ¿eh? Murciélago Saco murciélago ¡Eh! ¡Qué mola, ¿eh? ¡Ay, ven aquí! ¡Ay, no quiero que me fues! ¡Ay, qué grande fue!